El final se acerca allí Lo esperaré serenamente Ya ves que yo he sido así Te lo diré sinceramente Viví la inmensidad Sin conocer jamás fronteras Jugué sin descansar Y a mi manera Jamás viví un amor Que para mí fuera Fuera importante Corté solo la flor Y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Si bien todo esto fue A mi manera Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Puedo seguir Hasta el final A mi manera Salmán Que si lloré Qué si lloré Un salmón Que si lloré O tal vez Quis lloré